Porque nosotros ahora vamos a descubrir más cosas acerca del paisajismo, para ello me acompaña Ismael Pizarro, muy buenas. Buenas tardes José Manuel. Como siempre, muy pendiente también de lo que influye en el tiempo en la estación, para lo que vayamos a hacer en nuestros trabajos. Sí, y justo ahora tenemos una pequeña sorpresa, porque a diferencia del año pasado y a diferencia de cómo se ha ido desarrollando tanto la primavera como el verano, que han sido un poco atípicos, pues parece, y ojalá sigamos así, que el otoño se va presentando con sus características lluvias y con sus características temperaturas suaves. Eso ha hecho que las plantas que han sufrido mucho este verano, ya lo hemos visto en algunas ocasiones, pues estén aprovechando estas lluvias al máximo y estén, por un lado, algunas recuperándose. Habían perdido muchas en nuestros bosques, incluso en nuestros jardines seguramente, sus hojas, y ya si nos fijamos bien podemos ver cómo están brotando, aprovechando precisamente lo que decía, estas lluvias y estas temperaturas, y otras, como la protagonista de hoy, pues sobre todo en zonas de alta montaña, por encima de los mil metros de altitud, a ver, ciento mil metros de altitud, pues han comenzado a florecer cuando normalmente lo hacen un poquito más tarde. Es el caso del brezo. Vale, eso que tenemos aquí, ¿no? Es lo que tenemos, lo hemos traído aquí porque también en la península ibérica tenemos, pues dos géneros diferentes de brezo, ¿no? Que además, por un lado tenemos ericas y por otro lado tenemos cayunas. Los dos tipos los tenemos aquí, ¿no? Y los dos tipos los hemos traído aquí porque... ¿Cuál es cuál? Pues mira, aquí tenemos la erica, en este caso, y que tiene un color así como más apagado, y este que se ve tan impresionante con sus flores rosas y blancas es la cayuna. Los hemos traído aquí porque normalmente no los solemos ver creciendo juntos, ya que crecen en zonas diferentes. Las ericas crecen en zonas que están más, bueno, con temperaturas más templadas, las solemos ver sobre todo en la zona de costa, etc. Y las cayunas necesitan más agua que las ericas y crecen sobre todo en áreas de alta montaña. Vale. Las dos son brezos y al verlas por separadas, pues puede ser muy difícil distinguirlas, ¿no? Y por eso está bien traerlas aquí y poder ver esas diferencias. Por un lado vemos que la floración, bueno, la floración de la erica... Es el momento, ¿no? Bueno, es el momento ahora en otoño y se extiende muchísimo, se extiende hasta diciembre. Lo que pasa es que quizá es un poco temprano, es lo que decía, que están aprovechando esas lluvias que estamos teniendo ahora mismo. A ver, Ismay, un segundito, porque me dicen que se te escucha un poco mal, y yo creo que tienes aquí el micro tocándote, a ver si así lo apañamos un poco, y si no, intentaremos buscar tu micro de mano. Pero bueno, síguenos contando. Bueno, yo... Sí, seguimos igual, no pasa nada. Voy para acá, para el micro, y así. ¿Modo karaoke, te parece? Pues mira, bien. Venga, rápidamente. Rápidamente. Ahora mismo las podemos encontrar en nuestros centros de jardinería precisamente por su floración, por cómo se extiende su floración, porque va desde ahora, desde otoño, desde finales de septiembre, mediados de septiembre, hasta diciembre. Tanto las ericas como las cayunas. Vamos a trabajar, te sujeto yo el micro. Pues sí. Casi que mejor, ¿no? Venga, va, vamos a ello. Para nuestros jardines. ¿Cómo son interesantes para aprovecharlas en nuestros jardines? Por la floración, evidentemente. Entonces vamos a trabajar un poco y vamos a aprovechar el trasplante, que la vamos a hacer una composición, para encontrar otra de las diferencias con la que mayor podemos distinguir si nos encontramos en la naturaleza una de otra, ¿no? Con la que mejor podemos distinguir una de otra. Oye, ¿y estos colores que los vemos ahora tan vistosos aguantan mucho? Estos colores aguantan mucho porque, a pesar, como he dicho antes, que la floración se extiende hasta diciembre, cuando se seca la flor, aquí vemos alguna sequita, se mantiene en las ramas. Ah, pues sí, siempre es un punto. Mira, vamos a empezar un poco con esta, porque vamos a hacer una composición. Venga, ¿cuál era esta? Esta es la cayuna, y si nos fijamos aquí bien, la gran diferencia entre unas y otras no es tanto la flor, sino las hojas. Vemos que esta crece con las hojas, crecen parecidas, mucho más pequeñitas, pero parecidas a las del ciprés, ¿no? Crecen en tallos pequeñitos y están como adosadas esos tallos. Vamos a dejar aquí, y ahora la plantaremos, y vamos a sacar también del recipiente la erica. La erica, si nos fijamos también en sus hojas, vemos que las hojas son simples, ya no crecen pegadas a esos tallos, y se podrían asimilar en un tamaño mucho más pequeño a las del romero, que también lo tenemos aquí para hacer la composición. Pues venga, vamos a ello. Entonces, vamos a plantarlas aquí, porque, como decía antes, ¿cuál es el objetivo fundamental si las establecemos en nuestro jardín? Pues la floración otoña, ¿no? La floración de principios de otoño. Pero esa floración destaca, sobre todo, si se encuentra entre otras plantas que queden estructura, ¿no? Una de esas plantas, por ejemplo, podrían ser o gramíneas, que en esta época del año hayan agostado y tengan un color amarillo que contraste con el púrpura, con el magenta de las flores, son colores complementarios. O, por ejemplo, una planta perenne, como puede ser el romero o muchas otras coníferas, sabinas, enebros, etcétera, que alterne la floración. Ahora mismo tendríamos esta estructura de hoja perenne, verde, y destacaría la floración sobre esa estructura. Sin embargo, en primavera florecería el romero y estas darían la estructura verde a nuestro jardín. Vale. Ismael, brevemente para terminar, ¿eso crece mucho o...? No, tiene un porte arbustivo, no suelen crecer más de 60 centímetros, aunque las de clima templado, las de la costa, sí que suelen adquirir un metro y medio o un porte más grandes, ¿no? Lo que sí que hay que tener en cuenta, y ya terminamos, es que ahora las solemos encontrar en nuestros centros de jardinería porque son muy, por su aprobación, son muy bonitas para, sobre todo, ya de cara al invierno, la Navidad, y las solemos comprar, las ponemos en casa y se nos terminan muriendo. ¿Por qué? Porque sí que necesitan un sustrato muy profundo para extender las raíces. Entonces, si las mantenemos mucho tiempo en maceta, pues morirá. Nos quedamos con ese consejo. Gracias, Ismael, por habernos acompañado en la tarde de hoy con esta composición. Gracias, Ismael.